Una patrullera de la Policía Nacional herida dejó como resultado una acción terrorista de sujetos que a bordo de una motocicleta lanzaron artefacto explosivo contra instalaciones de la estación de policía en el Tambo Cauca. Ejército confirma que dio de baja a alias el loco integrante de la Carlos Patiño luego de intensos combates en la vereda Santa Clara en el corregimiento del plateado municipio de Argelia. Comunidad de la Yunga exige cumplimiento de Alcaldía de Popayán y Gobernación del Cauca para levantar bloqueo de vía que no permite el ingreso de los carros recolectores de basura al relleno sanitario Los Picachos. Como siempre pues lastimosamente nos toca que manifestarnos y tomarnos las vidas de hecho por el incumplimiento y el engaño que somos siempre víctimas por parte de la Administración Municipal y Departamental, donde los compromisos que se firman, acuerdos no se nos cumplen. A esta hora una comisión de los gobiernos dialoga con la comunidad para tratar de llegar a un acuerdo que permita levantar el bloqueo. Mientras tanto en Popayán ya comienza a observarse cantidad de basuras represadas en las calles, pese a la recomendación de no sacarla. Positivo balance deja la segunda feria empresarial y productores locales del norte del Cauca. Secretaría de Salud en Popayán continúa con los operativos de vigilancia y control. Esta mañana estuvo en las instalaciones de la Galería del Barrio Bolívar. Smurficapa, cartón de Colombia, mediante un comunicado, asegura que suspende actividades en el Tambo Cauca ante la serie de hostilidades, amenazas y acciones de hecho, como la quema de la vivienda de la finca Altamira el pasado 29 de marzo. Son 150 personas que quedan sin trabajo ante esta decisión. Comunidad, Administración Municipal y Gobernación adelantan trabajos en mejoramiento de vías en el municipio de Cajibío, dice el alcalde John Wilmer Campo. Investigan por crimen dentro de la cárcel San Isidro en Popayán, al sujeto que purga una pena por feminicidio. La abstinencia en Cuaresma consiste en no comer carne. Por eso Canoa y Mar, Sabores del Pacífico, en esta Semana Santa, lo invita a conservar nuestras tradiciones. No es pecado disfrutar de la más sana y exquisita comida del litoral caucano. Usted nos elige. Canoa y Mar, Sabores del Pacífico, en el corazón de Popayán.